Hola, aquí soy Leila Chávez y estoy directamente de Bella TV con el programa América Legal entrevistando a Miguel Collura. Hola Miguel, tú ya has venido otras veces a participar de este festival y cómo está la expectación tuya para la perspectiva que habrá en todo este filme? Bueno, sí, estuve aquí en el Habana Film Festival en el 2004 presentando mi primer largometraje Cucarachas Rojas y ahora estoy muy emocionado de ver la reacción del público porque es un público que precisamente conoce mucho sobre Cuba y la película tiene mucho que ver con Cuba que no es el caso de mi primera película, era una película de ciencia ficción que no tenía, digamos, un tema cubano y esta película como está basada en la novela del mundo de Snow y es una continuación de Memorias del Subdesarrollo sí, tengo muchas expectativas de ver cómo se va a recibir. Sí, porque tú sabes que la gente en Cuba está bien excitada esperando lo que tú te pases y lo que va a pasar, si tú ganas o no. Sí, sí, es impredecible, es una película muy polémica, así que todas las proyecciones que en el Sundance ha generado muchas preguntas después de la película y sí, no puedo después, estoy loco por ver qué es lo que va a pasar. Ok, gracias entonces. Gracias. Gracias.